El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Sábado en vivo es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy Ya tienen una idea justamente por el final del primer bloque Quién es el invitado que viene a continuación Gran amigo de la casa Ayer comentábamos que nos conocíamos desde hace 20 años Más o menos Y tiene buenas nuevas que brindarnos a todos nosotros No solamente vamos a conversar con él Sobre sus proyectos a futuro Sobre lo que está haciendo actualmente Sino sobre un punto en particular, Orlando Que queremos compartir con nuestros televidentes Porque sabemos que están ansiosos por saberlo Sí, como tú bien dices, Meli Leo es un gran amigo de la casa A quien conocemos desde hace unos cuantos años también Y efectivamente hoy su visita al estudio responde a una noticia que vamos a compartir con los televidentes Y es el hecho de que Prince Julio César le propuso que fuera el coanimador junto a ti De los certámenes que se van a realizar el próximo 17 de noviembre Y él aceptó gustosamente formar parte de ese staff Entonces, bienvenido a esta aventura Lo pensé un poco cuando me dijeron que era con Melisa Porque me genera un riesgo cada vez que estoy cerca de ella Yo no sé si usted, buenas noches, como están los televidentes O sea, tú crees que el peligro es para ti, no para ella No, tú sabes que yo evito venir al programa Y evito venir al programa porque cada vez que yo vengo y la tengo cerca Me quedo como una semana como en Guayabao Entonces, trato de no acercarme mucho O sea, que vas a afrontar días difíciles Oye, sí, para mí es... Quiero agradecer a Julio César, a todo el equipo Por esta propuesta, me encantó Una propuesta maravillosa Además de estar en el escenario por primera vez con Melisa Me reencuentro con grandes amigos de mucho tiempo Todo el equipo de Julio, que además fue equipo de Juan Carlos Con los que trabajamos mucho tiempo en muchos eventos Conseguirme otra vez con Gabriel Ramos Que es parte también de alguna manera del equipo Forma parte de toda esta máquina que va a llevar a cabo el 17 En el Poliedro de Caracas El evento de belleza Tal vez con mayor proyección en la historia de los eventos de belleza Porque esa noche en el Poliedro Se van a elegir nueve representantes Nueve jóvenes, entre muchachos y muchachas venezolanos Que van a ir a diferentes certámenes en el mundo entero Llevando la bandera venezolana Por primera vez, se eligen nueve representantes de nueve franquicias En una misma noche Y bueno, tenía que ser el escenario del Poliedro de Caracas Tenía diez años que no estaba en el Poliedro Y con muchísimo gusto me uno a la familia de esta gran noche De este evento de Reyes y Reinas de Venezuela ¿Y qué significa para ti volver al terreno de la belleza Después de este programa diario que tienes? Sí, pero siempre el tema de los certámenes Se disfruta mucho este proceso De la noche, los ensayos, el vestuario Pero el día del espectáculo es un momento de mucha tensión Por la responsabilidad que llevas Son resultados, son opiniones Muchas veces tienes que salvar a una de las muchachas Porque se quedan sobre todo en el tema de la pregunta Sin parcializarte Entonces es muy delicado el manejo El hecho de estar en el Poliedro Lo hablaba ayer con Melisa Tiene, es una especie de ritmo De montaña rusa Porque tienes que manejar el público que está allí Esas diez mil personas que van a estar allí Y tienes que manejar el programa para las pantallas Para las cámaras, para la televisión Porque lo que hace mágico un concurso Un evento en el Poliedro Una elección en el Poliedro Es la energía de ese público Es el dinamismo que te regala la gente Ese feedback traspasa la pantalla Y el público lo siente Yo voy a empezar a pagarle a todos los asistentes A las doce mil personas que van a estar en el Poliedro Escríbeme a mi DM Yo les empiezo a transferir Ay, qué cómico Pago móvil Para que griten por nosotros Ocele, ocele No, no, no Tampoco ya Tampoco exageremos En serio En serio O sea, yo por ejemplo Me siento muy feliz Porque es como Yo nunca me he lanzado en paracaídas ¿No? Pero es como lanzarse en paracaídas Pero con un instructor Entonces por eso voy confiada Pero además puedo decir Con conocimiento de causa Meli Que tú propusiste Y querías que fuera Leonardo Sí, claro Surgieron varios nombres Y efectivamente ella lo dijo Ay, te viste Para que el guayabo te dure dos semanas No, me va a durar un año Para mí es un placer trabajar contigo Siempre he visto tu trabajo Como muy profesional Eres muy talentosa Lo hablábamos ayer Ayer tuvimos una reunión A solas Pero llegar ahí Yo estuve en el Miss Venezuela No sé, nueve años Como animador del certamen siete Pero bueno La gala de la belleza Todo lo que involucró Presentación a las mises Todo lo que pasaba Y lo que sucede Hay tanto Tanta expectativa Solamente hablemos En esta oportunidad Que son treinta y tantos Participantes Entre muchachos y muchachas Son treinta y tantas familias O treinta y tantos pueblos O ciudades Que tienen los ojos puestos En esos chamos Entonces es una expectativa nacional Y el que vuelva Con esta factura Con esta calidad Con este nivel Un concurso de belleza Un certamen de belleza Al poliedro Es algo que yo sé Que la gente va a agradecer Además con la entrada gratis Como tiene que ser Además Yo creo que eso es muy importante La entrada no tiene ningún valor Para que todos ustedes Puedan ir Asistir Hay una boletería Pues por un Claro Por control Pero no tienes que cancelar Absolutamente nada Entonces yo creo que es importante Saber eso Para que ningún revendedor Por allí Le esté vendiendo Ninguna entrada Usted puerta franca Usted no tiene que pagar Nada por estas entradas Es importante decir Que van a estar acompañándonos ¿No? Ronald Sanoja Nuestro compañero de noticias Globovisión Espectáculos Justamente en la parte del backstage Por cada movimiento Por cada movimiento Por cada reacción Tanto de las chicas Como de los chicos ¿No? Y también estarán Como comentaristas Ismelis Velásquez Alejandro Carreño Y Teresa Gulling ¿En la alfombra? ¿Van a estar en la alfombra roja? No, y también van a estar Van a estar de comentaristas ¿No? Van a estar de comentaristas Ah, también Sí Y Nano Benítez Nano Benítez en la alfombra Pero los tres que yo nombré Ismelis, Alejandro y Teresa Van a estar justamente Como comentaristas Durante el certamen También es Yo creo que es importantísimo Destacar que Nosotros Lo vamos a hacer Con muchísimo cariño Con muchísimo Con muchísimo amor Amor, ¿verdad? Todo amor Amor Mucho amor Exactamente Me encanta Me encanta Te faltó el gesto de Walter Mercado Antes de que sigan En esa ruta del amor Casualmente en el primer bloque Meli hablaba del miedo Y más que miedo Nosotros obviamente Le dábamos ánimo Imagino que Que la reunión de ayer También iba por los mismos tiros Pero nos preguntamos Tienes tantos años En la conducción De eventos multitudinarios Si Leonardo Villalobos Tiene algún ritual en especial O como la fecha Va a estar tan pegadita Al día de la virgencita De Chiquitira Casi, casi que lo agarramos Exactamente Que puedas compartir con Melisa Para que el nivel de nervios Baje Mira, no Yo creo El feedback de la energía Con el público Es algo que te va retroalimentando ¿No? Por supuesto Es un momento De mucha concentración Es una gran responsabilidad Este concurso Y esta marca Ha tenido un crecimiento Exponencial Ha sido bárbaro Como ha crecido La marca Como se ha consolidado Dentro del mundo De los certámenes de belleza Y como cada año Crece más Entonces Estar allí Que es la responsabilidad Yo siempre digo Que no importa Si hay Cien personas O cien mil La responsabilidad Y el respeto Es el mismo Yo me encomiendo A Dios Y a mi chinita Y a mi me ha funcionado Toda la vida Este Y además Cuando uno tiene un equipo Sabemos los que están allí Sabemos el equipo De trabajo de producción Sabemos que está Prince Está Gabriel El jurado Todo lo que va Osvaldo Voy a tener una compañera Que es muy profesional Que eso te asusta Oye No creas A veces tú tienes Un compañero Que bueno Que no tiene tanta experiencia Y entonces La mitad de lo que tú estás haciendo Estás pendiente Cuidado Mosca Epa Eips No Mira No te Porque si tú salvas A tu compañero El espectáculo va a quedar bien Y tú te vas a ver bien Claro No Esa es mi filosofía De trabajo Entonces Melissa me quita Me da un alivio Porque sé que Solamente vamos a necesitar La comunicación Normal Y tengo una gran profesional Al lado Ay que bello Dios mío Es que yo creo que el éxito El éxito de cualquier programa Depende De la forma en que se pueden cuidar Los propios compañeros Sí, claro Pues no siempre pasa Sí No siempre pasa Sabemos el medio en el que estamos No siempre pasa Pero en esta ocasión es así Además un evento en vivo Un evento que maneja números Que maneja posiciones Que tiene que ir muy sincronizado Con entradas, artistas Sale, desfile, viene Lo que pasa es que yo siento que en este medio hay muchísimo ego Y justamente por eso Por eso yo desde el primer momento siempre aposté por Leonardo Porque me parece No, en serio Porque me parece que es una persona muy profesional en su trabajo Pero sin desprestigiar ni aminorar a quien tiene al lado Y dejando en casa Y dejando en casa el ego Que yo creo que eso es lo más importante Es que yo creo Él está para ayudar a todo el mundo Más bien tiene palabras bonitas para todo el equipo Y eso se agradece Porque tú vas segura Yo creo, Meli, que si tú estás seguro de tu talento y de tus capacidades No tienes que sentirte amenazado por nadie que tengas al lado Además esto es un trabajo Claro Se nos olvida que esto es un trabajo Que afortunadamente Todos los que estamos aquí Todos los que están en las cámaras Tenemos la bendición de vivir De alimentar a nuestra familia Haciendo lo que nos gusta Eso es una bendición Eso hay que agradecerlo todos los días Entonces creo que la mejor manera de agradecer Es reconocer Es ayudar y entender Que todos los que estamos aquí Cada uno de los que estamos acá a esta hora Casi a las 11 de la noche en vivo Estamos trabajando Yo salí ahora y mi hija me dijo Estaba en mi casa con mis hijos Y la chiquita me dijo ¿Para dónde vas a trabajar? ¿A esta hora? Sí, mi amor, a esta hora Porque es parte de lo que disfrutamos De lo que hacemos Entonces ese tema del ego De pensar que uno es un súper dotado O está por encima Es una cosa estúpida Uno es un trabajador que afortunadamente ha logrado Que el público que es quien decide Acepte lo que uno hace Y lo acepte bien Total, bueno yo hace algunos días No sé si les parece que Deja tu pregunta allí Para que escuchemos un micro Justamente de un orfebre trujillano Su nombre es Alejandro Arraiz Él está radicado actualmente en Perú Y es quien elaboró la corona O las coronas Para cada una de estas reinas y reyes Ah, porque Orlando Yo quería llevar Antes de presentar justamente este micro Quería contarles algo Durante mucho tiempo estuvimos conversando Justamente con Prince Que este conglomerado de certámenes Tenía que llevar un nombre Porque si no te dicen Pero que van a elegir Que se va a celebrar en el poliedro Entonces tu dices Bueno, vamos a seleccionar A Miss Earth Venezuela A Miss International Venezuela A Miss Bono American Venezuela A Miss Universal Woman Entonces Ya te cansa Y es engorroso Incluso para presentaciones Para escribir Totalmente Entonces finalmente Hay un nombre Finalmente existe Y es el certamen De las reinas y reyes de Venezuela Certamen de las reinas y reyes de Venezuela Que aglomera nueve títulos internacionales Algo que nunca había pasado en el país Inédito Inédito Y yo creo que a nivel mundial tampoco No es así Osvaldo A nivel mundial tampoco Está ocupado contabilizando Los televidentes Con octavos En el canal de YouTube Bueno, ahora sí Ahora sí Vamos a ver justamente Estoy por esta cámara Vamos a ver justamente Este micro Del diseñador De todas estas nueve coronas No, no, mentira Mentira, discúlpenme De las cinco coronas Porque cuatro son muy fan Bueno Hola, buenas noches Soy Alejandro Reis Orfeero venezolano Oriundo del estado Trujillo Actualmente Resido en la ciudad De Lima, Perú Cuento con más de siete años De experiencia Creando joyas Y coronas Vanguardistas Otras inspiradas En infinitos movimientos Artísticos Para mi corta edad He tenido la oportunidad De trabajar con Infinitos Concursos nacionales E internacionales En esta oportunidad He realizado Una corona joya Para la organización Y sufra Venezuela De la mano De su presidente Prín Julio César A quien de verdad Agradezco mucho La confianza De darme esta labor De crearle Esta oportunidad Para esta edición La corona La cual está Complementada Porque está En color aguamarina Tiene un ejercito Baño de rodio Y bueno Espero que sea Grato para ustedes Y que les agrade Gracias a Sábado de la noche A Globovisión Y a todo el equipo De producción Por permitirme este espacio Donde me conocieron Un poco más Acerca de mi trabajo Mi trayectoria Y bueno He estado acá Para servirme Bueno Ya estábamos de vuelta Leo Te están enviando mensajes Te están enviando mensajes La gente está muy activa ¿Sí? No Yo estaba viendo Ahí estaba viendo Además que ya se oficializó Pues lo habíamos guardado Hasta hoy Porque teníamos que darle La noticia aquí El sábado en la noche Y estamos muy felices Mañana ya estamos En el poliedro Ensayando Toda esta semana Porque son días Y días Y días de ensayos Para llevarle a usted Un espectáculo Inolvidable Y ojalá que sean Muchos poliedros Con reyes y reinas De Venezuela Yo puedo Yo puedo llevar así A mi barra Con una pancarta Sí, claro Se vale Se vale Hay gente que pone pancarta En el poliedro Porque lleva su garra Hay gente que pone pancarta En los estadios Hay gente que paga Gente para los aeropuertos O sea Eso es ¡Uuuh! ¡Ay! Yo sé de uno que pagó Yo no estoy diciendo Hay gente que se manda flores No, no Porque el de las flores Yo no tengo El de las flores ¿Verdad? Y yo que iba a decir Pana, tengo fe Y le llegó Yo tengo fe Eso es el jueves Vamos a una pausa Vamos a una pausa Y volvemos con más De Leonardo Villalob ¡Gracias!